Ya no queda de eso, ya no queda nada Supiste valorarme cuando ya no estaba Ya no queda de eso, ya no queda nada Te he visto en esa cola entrando pa' la sala Ya no queda de eso, ya no queda nada Supiste valorarme cuando ya no estaba Ya no queda de eso, ya no queda nada Te he visto en esa cola entrando pa' la sala Y ahora dime, ¿qué le vamos a hacer cuando te vuelva a ver? Que vuelva pa' su casa como aquella vez Que fuma entre sus piernas, que le sienta bien Siempre fuimos especiales y es que no lo ven Y es que no lo ven ¿Qué le vamos a hacer cuando te vuelva a ver? Que vuelva pa' su casa como aquella vez Que fuma entre sus piernas, que le sienta bien Siempre fuimos especiales y es que no lo ven Y es que no lo ven Le estuve dando vueltas y estaba en lo cierto Viniste pa' mi casa después del concierto Después de mucho tiempo volvemos a vernos Después de todo lo malo seguimos queriendo Si nada para siempre es como puedo confiar Si varias veces lo he intentado y siempre me salió mal Entre nosotros hay un cuento que no puedo contar Aprendí de los errores y ahora ya es el final Le estuve dando vueltas y estaba en lo cierto Viniste pa' mi casa después del concierto Después de mucho tiempo volvemos a vernos Después de todo lo malo seguimos queriendo Y ahora dime, ¿qué le vamos a hacer cuando te vuelva a ver? Que vuelva pa' su casa como aquella vez Que fume entre sus piernas, que le sienta bien Siempre fuimos especiales y es que no lo ven Y es que no lo ven Llegaste a mi vida cuando no tenía y tú estabas en esto Y ahora te quedas en ella, la vuelves bonita y mejoras el resto Te debo la vida, la suerte, las letras, la paz y las ganas de sexo Las veces que estuve escribiendo canciones mirando pa'l techo Ya no queda de eso, ya no queda nada Supiste valorarme cuando ya no estaba Ya no queda de eso, ya no queda nada Te he visto en esa cola entrando pa' la sala Y ahora dime, ¿qué le vamos a hacer cuando te vuelva a ver? Que vuelva pa' su casa como aquella vez Que fume entre sus piernas, que le sienta bien Siempre fuimos especiales y es que no lo ven Y es que no lo ven ¿Qué le vamos a hacer cuando te vuelva a ver? Que vuelva pa' su casa como aquella vez Que fume entre sus piernas, que le sienta bien Siempre fuimos especiales y es que no lo ven Siempre fuimos especiales y es que no lo ven No, no, no lo ven Siempre fuimos especiales y es que no lo ven No, no, no lo ven